Domingo de Ramos Es lo que durante todo el tiempo de la cuaresma el Señor fue insistiendo con nosotros. Leemos hoy del libro de Isaías capítulo 50 del 4 al 7. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Yo retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Y bueno, queridos amigos, esto es lo que encontramos hoy como propuesta de la palabra de Dios desde el libro de Isaías. Primer elemento esencial, la lengua de discípulo. Bueno, lengua de discípulo. Y nos lleva, queridos amigos, ¿a qué cosa? A, en primer lugar, reconfortar al fatigado. Despierta mi oído para que yo escuche su palabra. Para que yo también pueda resistirme a todas las cosas negativas. Y sobre todo, queridos amigos, para poder hacer un camino de santidad. Con este domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor, al Dios, que se hace presente y sobre todo, que nos ha enviado a su Mesías. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.